Bueno, este año nos hemos abocado a realizar espacios compartidos con las escuelas de nivel primario. En este momento tenemos 19 estudiantes que están asistiendo, por ejemplo, en la escuela Napoleón Uriburu. Van a compartir los espacios de educación física. Van los grupos de a uno, pero comparten la hora completa con los chicos de allá y todas las semanas. O sea que desde mayo hasta noviembre vamos a trabajar juntos. A su vez esa institución nos ha invitado a compartir los días viernes un grupito nuestro que es el primario B junto con la docente Silvia Sánchez. Van a compartir espacios de lengua, de matemática y el CAI, los clubes del CAI. Y la verdad que es una hermosa propuesta. Los chicos también pasan casi toda la tarde allá. Y los jueves el primario C nuestro va a compartir con alumnos de quinto grado de aquella escuela junto con la docente Mari Movilia. Espacios de áreas especiales y también dos proyectos, uno de tecnología y uno de robótica, junto con la docente y los chicos de aquella institución. La verdad que es una apertura muy importante para nosotros, para nuestros estudiantes, las familias y también para las escuelas de nivel y para los estudiantes de aquellas escuelas. Porque bueno, es compartir, es incluir, es realizar las mismas actividades, pero bueno, respetando y valorando la heterogeneidad. Y con el Centro Educativo Guido y Hispano tenemos cinco estudiantes que también están haciendo espacios compartidos de lengua, matemática y áreas especiales y también de ciencias. Algunos de ellos van cuatro días a la semana y otros asisten un solo día la jornada completa. Claudio, la verdad que cada vez que venimos a hacer una nota se nota que si bien siempre los chicos tuvieron una apertura y pudieron integrarse con otros colegios o empresas o comercio del medio, pero se puede decir que en los últimos años como que ha habido una apertura mucho más amplia para que los chicos puedan participar. Yo creo que sí, tiene que ver con este paradigma de la inclusión y esto de que los sistemas educativos, completamente todos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y sumamente a nosotros lo que más nos compete a nivel latinoamericano, esto de incluir a las personas con discapacidad en el sistema común o en las escuelas de nivel. Y bueno, yo creo que es un proceso que se lleva de manera paulatina. Como bien lo dice nuestra ley nacional, tal vez no todos los chicos puedan estar incluidos en una escuela común, porque necesitan otro tipo de educación, tienen otras necesidades. Pero bueno, mientras sea posible vamos a generar espacios, porque no siempre es tiempo completo o jornada completa, generar espacios para que ellos puedan estar junto a otros, compartir una jornada escolar con otros y que no solo aprendan ellos, sino todos. Yo creo que es la forma de trabajar la inclusión y de generar y construir una sociedad más justa e inclusiva, yo creo que se empieza por la escuela. ¿Esta proyección de que estás contando se da también en el colegio anexo a este colegio? Sí, exactamente. En Del Campillo se están realizando espacios compartidos a nivel secundario, los chicos hacen espacios de campo, o sea, lo que es agropecuaria y educación física y también en el nivel primario están compartiendo las docentes algunos proyectos. Y en el anexo de Villa Valeria se comparten las obras de música en el nivel primario y en el nivel secundario también hay estudiantes que están asistiendo a campo. O sea, allá hacen todo lo que es agropecuaria, trabajan con conejos, con plantas, con vegetales, así que bueno, eso están haciendo.